Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Otro video más antes de que yo me vaya. Hoy me levanté más temprano para hacerle los videos a ustedes para que usted los disfrute en todo el día. Oiga usted lo que dice New York. ¿Por qué estoy haciendo los pancakes para que él pueda comer? De primera. Ah, gran machito, te quiero. No, mi Tony, el dulce es Tony. Yo no quiso la cosa dulce. Bueno, los dos hicimos cosas dulces. ¿Ya se fue el bicho raro? Ah, la señorita Laura no está, no se va. Escuchó como le dijo a Laura, bicho raro, va. ¿Descansaste bien? Sí. Dentro de ese cuarto es defender con uñas y dientes, como una fiera. Jamás en la vida mi carácter ha lastimado a ninguna nuestra gente. Jamás. Y eso me dio tristeza. Y que permitiera que penetrara la maldad en nosotros. Yo me conecté muy arriba. Sí, pero ya terminé esta conversa, señor. Ya terminé mi participación en este tema. Ok. Ahora lo que sigue para mí es seguir con mi familia. Sí, definitivamente. Y aquí estamos todos juntos. Vamos a seguir estando, vamos a seguir dando mis... Eso no va a cambiar, ¿ok? No va a cambiar, para nada. Para nada, para nada. Yo soy... Yo soy... Y al lado estoy yo. Yo soy... Que nadie se meta contigo. Ella siempre está lista para la guerra. Que nadie, no, nadie, nadie, nadie. Sí, pero sabes, cuando las guerras, cuando las batallas involucran los sentimientos mejor. Está dolida. Está dolida. Y él sabía que iba a ser capaz de hacer lo que sea. ¿Eh? Que Julia iba a hacer lo que sea. ¿De qué, mam? Nada, pincha vieja. Sí. Pincha vieja. Pincha ni me la voy a ir ahorita porque sí. Voy a usar lentes como... Hoy es miércoles. Miércoles. Desahógate en el confesión. Ya como que dice que le va a entrar. Es ahí, es ahí. Es mejor como algo que te puedo decir. Como tú voy a entrar. Hola jefe, estoy súper emocionada de lo que te paró. Desahógate en el confesión. De este día esperado. Hoy es el mejor día. Desahógate en el confesión. Oh, sí. Y da tus razones porque la tienes. Desahógate en el confesión. Claro. Van contra Julia, papá. Van contra Julia y a ese grupito va a querer sacar a Julia. Y bueno, pues usted sabe que si votan por Julia, pues Julia va para afuera. Porque si ponen a otros que pongan del cuarto morado y del cuarto azul, pues ahí hay siempre tiene que salir uno del cuarto morado como que si fuera ley, ¿no? Esto lo estoy viendo yo como que si fuera una ley que todos los jueves, todos los lunes tiene que salir uno del cuarto morado. Bueno pues, pero lo importante es que al final solo va a ganar uno y esto es un juego. Usted y yo tenemos que ser felices por lo que vemos, así es que siga con esto. Hoy es el mejor día. Desahógate en el confesión. Oh, sí. Y da tus razones porque la tienes. Desahógate en el confesión. Claro. Esa ya. Ya lo sabe. Esto ya no tiene nada de interesante. Así es que ustedes suscríbanse a este canal que aquí no se gana, pero se goza. Recuerde que es de gratis y sobre todo, sea feliz. No deje que nadie le apañe su felicidad. Usted disfrute la vida porque la vida solo se vive una vez. Bendiciones, los quiero. Y escuche, escuche. Ponga todo, todo, todo lo que haga en manos de Dios y al final usted gozará de todas las bendiciones que Dios tiene preparada para usted y su familia. Bendiciones.